Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor, abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. ¡Ya te voy! ¡Le voy a un sacristán! ¡El sacristán se está bajo la diva vida! ¡Amenú! Armando Alduzzi, esta sobresaliente luminaria que nos ha dejado tantas joyas invaluables para el pensamiento y la razón, nos sorprende día a día y una de las maneras más notables en las que lo ha hecho es, sin duda alguna, siendo incapaz de pronunciar correctamente ácido desoxirribonucleico. Efectivamente me refiero al ADN. El famoso ADN o el ácido desoxirribonucleico, ADN o el ácido desoxirribonucleico del ADN o el ácido desoxirribonucleico. Porque descubren el ácido desocirrinobucleico Porque descubren la molécula del ADN o del ácido desocirrinobucleico Pero Armando, ¿es que acaso es malo que las personas no puedan pronunciar correctamente palabras del lenguaje técnico de las ciencias? Es leviosa, no leviosa En absoluto, no me estoy refiriendo a eso No es eso lo que trato de decir, y es mi deber explicarme Si tú no te dedicas a la ciencia, no tendrías por qué conocer estas palabras Y por lo tanto no es malo que no las puedas pronunciar El gran problema es que Armando Alduzin, cuyo doctorado es de procedencia dudosa Se ha dedicado por más de 30 años a dar conferencias supuestamente científicas en contra de la evolución Si haces esto, sería esperable que tuvieras un mínimo dominio de estas ciencias Y por lo visto no es el caso Además de que esta palabra te la enseñan desde la secundaria Desde la pinche secundaria, no mames Por lo cual de una manera muy atenta quiero invitar al doctor Armando Alduzin a sentarse a cuestionar sus creencias y enseñanzas en este tema Pero bueno, como no me quiero quedar únicamente en el punto de decir que Armando Alduzin no sabe pronunciar esta palabra Quiero pasar a explicar de una manera breve y espero yo accesible Qué significa ácido desoxirribonucleico Particularmente la palabra con la que Armando Alduzin tiene conflicto que es desoxirribonucleico En primer lugar les comentaré que la ribosa es un azúcar Particularmente un azúcar pentosa que forma la columna vertebral de algunas moléculas biológicas Por su parte la palabra desoxirribonucleico es un prefijo Este prefijo significa la sustitución de un grupo hidroxilo por un átomo de hidrógeno Y bien, llegados a este punto tenemos dos palabras Desoxirribosa Por lo cual si las juntamos obtendremos desoxirribosa Que es un azúcar distinto Por su parte nucleico hace referencia al núcleo No al bucleo Nucleico si existe Bucleico no Bueno, solo en la palabra de Alduzin Pero no es a lo que se refiere ADN No es rinosa, es ribosa No es bucleico, es nucleico Desoxirribonucleico La desoxirribosa se refiere al azúcar Y el nucleico es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada Si llegaste a este punto Comprendiste correctamente lo que se está explicando aquí Y en consecuencia eres capaz de pronunciar correctamente ácido desoxirribonucleico Quiero felicitarte mucho Porque lograste algo que Armando Alduzin hasta el momento no ha logrado Y con mucha probabilidad en todo lo que le queda de vida no logrará Tengamos en cuenta nuevamente Que no se trata de un error aislado Como lo que le pasó al señor Maduro Así como Cristo multiplicó Los penes, perdón, los peces Y los panes Me perdona la expresión Vayan ustedes a saber que tenía en la mente ese señor El caso de Armando Alduzin se distingue del caso de Nicolás Maduro Por una sola cosa Maduro se corrigió Alduzin no Alduzin no solamente ha pronunciado incorrectamente esta palabra durante todos estos años Sino que el error ha sido exactamente el mismo Se equivoca de la misma manera en todas las grabaciones En todas y cada una de las veces que intenta mencionar esta palabra Siempre lo dice igual Desoxirribonucleico Esto nos da muy buenas razones para pensar que él realmente está convencido de que así va la palabra Pero ustedes no Ustedes ya aprendieron que es desoxirribonucleico Que desoxirribonucleico es un azúcar Y nucleico hace referencia al núcleo Espero que mi explicación haya sido lo suficientemente clara y accesible Como para que todos lo puedan entender Si es así agradecería enormemente que me lo comentaras Y si no lo es igualmente házmelo saber Y yo veré si puedo encontrar otros recursos didácticos Para darme a entender de una manera mucho más clara Me parece importante hacer este video Porque si las personas logran comprender estas cosas tan básicas Podrán darse cuenta de los errores en el discurso de personajes como Armando Alduzzi Y al darse cuenta de los errores Es menos probable que les vendan la moto Hay que tener pensamiento crítico Hay que acercarnos a la ciencia Hay que acercarnos a los libros Hay que informarnos correctamente Y hay que evitar ser embaucados por esta clase de charlatanes y estafadores Porque si, Armando Alduzzi es un vendedor de humo Tengo algunos años diciéndolo Lo seguiré diciendo porque ¿qué creen ustedes? Se corresponde con la realidad Así como Carlos Muñoz, el Master Muñoz Es un vendedor de humo para las personas que buscan la riqueza Armando Alduzzi es un vendedor de humos Para los religiosos Que buscan darle un sentido racional A las creencias más fundamentalistas Que se puedan llegar a encontrar El creacionismo es una pseudociencia Va siendo hora ya de abandonarla Creo que fue rápido Sin más por el momento Les recuerdo que este año tendrá lugar en noviembre El tercer encuentro latinoamericano de libre pensamiento Será en la Ciudad de México Y más exactamente en la ENA En la Escuela Nacional de Antropología e Historia Ahí estaremos Tendremos a Dan Barker con nosotros Vendrá Aristarcus X de Barcelona a México Y vendrán muchas otras personas Que seguramente disfrutarán mucho Porque darán conferencias Podremos tomarnos fotografías Y demás cosas Les recuerdo también Que si quieren tener contacto conmigo Pueden escribirme por Instagram Por DM Porque hay personas que me han estado diciendo Oye, pásame tu número de WhatsApp O dime cuál es tu correo electrónico Si reviso el correo electrónico Pero para mí es mucho más cómodo Escribir por Instagram Entonces, mándenme un mensajito por ahí Mándenme un DM ¡Os quiero mucho! ¡Y besos en la cola! ¡Hasta pronto! Si te gustó este desmadre Suscríbete al canal Dale like y comparte con tus amigos Sígueme en todas las plataformas Estoy presente en YouTube TikTok Instagram Facebook Spotify Twitch Y Twitter Sé feliz Preferentemente sin perjudicar al prójimo Y haz el amor Esto último Siempre con protección Seamos responsables Usa condón Hasta vernos de nuevo